El evento cultural del año, Miami se pone en punta con el 18º Festival Internacional de Ballet, director artístico Pedro Pablo Peña, las más importantes compañías de ballet del mundo y sus grandes estrellas. Cinco espectaculares funciones, agosto 30 a septiembre 8, teatros Layman, Miami-Dade College Campo Norte, Colony Miami Beach y Fillmore Miami Beach Jackie Gleason. Preservaciones en Ticketmaster o en la taquilla de los teatros. Gracias.